hola amigos aquí les traigo este nuevo videíto sobre algunos argumentos inválidos y falacias que comúnmente usa el creyente para defender sus creencias y su necesidad de pertenecer a una religión si no lo han leído espero que les guste si ya lo leyeron de todos modos se los voy a contar a mí me gustó y quise traérselos dando mi punto de vista ya que no estuve de acuerdo con algunos detalles así que luces cámara acción como les decía aquí les presento una lista de pésimos argumentos y falacias que un creyente debería evitar en algún debate con cualquier persona de ideología diferente o contra un despiadado y blasfemo ateo número 1 no utilice la biblia como argumento esto parece ilógico pero no amigo creyente no lo hagas te parecerá increíble que precisamente tu libro sagrado no sirva como argumento o evidencia infalible de tu creencia pues si así es nunca uses versículos bíblicos como apoyo a tu razonamiento y no es por la tonta razón de que los ateos no creen en la biblia no no es así se puede hacer muy bien un debate sobre este libro al igual que se puede hacer un debate sobre cualquier novela de ficción película o de la historia misma ya que generalmente muchos ateos conocen y manejan relativamente bien mucho del contenido bíblico incluso muchas veces mejor que la mayoría de los creyentes y resulta que estos blasfemos ateos te pueden perfectamente señalar donde la biblia posee cientos de errores contradicciones absurdos abusos o faltas a la moral y para acabarla de joder ordenados por el mismo dios al que con tanto orgullo tratas de justificar y defender por lo que apoyarse en la biblia es un error de tu parte amigo creyente cuando un ateo te pregunte algo trata de no responder con un versículo o con la ya tan trillada frase lo dice la biblia número 2 no utilices experiencias ni sentimientos personales como argumentos ay este es de las peores es decir dios existe porque lo siento en mi corazón te diré porque este no es un argumento válido porque sólo es una prueba válida para ti tampoco digas frases como sé por experiencia que dios existe no porque yo te puedo responder los musulmanes saben por experiencia que alá existe y quién tiene la razón otra frase que suelen decir es un familiar o x persona estaba enfermo de algo incurable y fue sanado por dios y el poder de la oración dime de qué te sirve decir eso cuando indudablemente el ateo argumentará que fue la medicina y no la oración quien lo curó porque de seguro ese familiar o esa persona x se curó en el hospital y después de haber recibido un tratamiento médico no en una iglesia después de sólo haberle rezado a tu deidad favorita claro a menos de que sea un hipocondriaco y con dos o tres pases mágicos se cure de su enfermedad en el caso de la oración caemos en un tema polémico ya que si tú afirmas esto deberás mostrar las pruebas inequívocas de que fue la oración y dios quien sanaron a esa persona y no la medicina y los médicos amigo creyente esos argumentos de tipo sentimientos personales sólo servirán para convencer a otros creyentes pero ningún ateo te va a creer eso pues ellos se basan en pruebas y evidencias número 3 nunca digas que ese versículo se debe interpretar o que está fuera de contexto resulta que todos los creyentes se creen con el poder especial divino adivinatorio y psíquico incluso más grande que el de walter mercado para saber exactamente lo que significa cada palabra de lo escrito en la biblia y según ellos ningún ateo la entiende o la saca de contexto no amigo creyente no sal de tu fantasía no tienes ese poder divino especial sé que al ser aleluyo te crees no sé una especie de ex-men mutante con poderes divinos en ocasiones incontrolables pero no eres una persona como cualquiera muy ingenuo pero al fin una persona común el saber interpretar la biblia no es cuestión mágica ni es un don que se adquiere sólo por pertenecer a un grupo o a una secta religiosa no 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 olvídalo no es así un ateo invariablemente te responderá que entonces todos los versículos y las cosas de la biblia que a ti no te gustan o que sean simplemente irracionales dirás que se deben de interpretar cuando te cuestionen sobre un contenido bíblico lo mejor es que no utilices argumentos de este tipo es preferible basarse en el contenido histórico o en problemas de orden sintáctico o de traducción pero no de interpretación recuerda que los hechos o sucesos no pueden ser interpretados ya que son simplemente una descripción de lo que ocurrió así como no se puede interpretar la supuesta crucifixión de jesús o el diluvio eventos que ustedes suponen que fueron un hecho este tipo de argumentos como ya dije sólo convencen a otro creyente cuando éste se siente incómodo con algún versículo bíblico y que desea desesperadamente una excusa para seguir creyendo en las barbaridades que dice la biblia recuerda que cuando ustedes no saben qué decir responden los caminos de dios son misteriosos o si no la mente humana no puede entender los designios divinos bueno pues entonces no tiene sentido que se crean los walter mercado de la religión otra número 4 nunca digas que la ley mosaica está abolida esta es una respuesta muy común cuando se hablan de las leyes y estatutos del viejo testamento en el antiguo testamento hay infinidad de mandamientos y estatutos que en su mayoría son aberrantes y crueles y que no favorecen para nada la imagen del dios bueno que un religioso tanto defiende amigo creyente si le respondes a un ateo que los estatutos y mandamientos están abolidos o que sólo fueron válidos para esa época de seguro te espera una discusión sobre la inmutabilidad de dios y sobre su amor infinito es lógico que el ateo te dirá que si ese dios de amor es inmutable o sea que no cambia entonces los mandamientos están vigentes al creyente común le cuesta mucho entender las características de su dios en toda su magnitud así como la misma biblia lo plantea además recuerda que los 10 mandamientos de ese dios no pueden ser abolidos ni interpretados bajo ningún contexto histórico si a eso le sumamos que según tu biblia el mismo dios dijo en innumerables ocasiones en el libro de levítico que esos estatutos son perpetuos lo que significa que no caducan y no pueden ser abolidos así que amigo creyente ahorrate problemas y discusiones que sólo te llevarán a un callejón sin salida número 5 no utilices el trillado argumento de la moral amigo amigo creyente nunca saques a relucir la siguiente frase si dios o la religión no existieran todos seríamos malos porque todo estaría permitido este es el famoso argumento de la moral ya que para justificar tu creencia y tu necesidad de pertenecer a un grupo religioso lo justificas con el ridículo argumento de que a falta de estos dos elementos invariablemente nadie tendría conciencia ni principios morales ni la más mínima inteligencia para saber la diferencia entre el bien y el mal y la única opción sería pasarnos todos los principios morales por el arco del triunfo entiende una cosa si esto fuera cierto todos los demás países del mundo donde existen personas que no creen en tu dios ni conocen tu biblia serían malvados y la vida de esos países sería una catástrofe y no es así por ejemplo de verdad crees que todos los musulmanes del mundo son personas malvadas y perversas eso sería una generalización muy atrevida e injusta hay excelentes personas que profesan el islam así como hay musulmanes que son poco decentes lo mismo ocurre con los mal llamados cristianos hay muchos que son decentes y otros que son verdaderamente un asco de personas pero que sin embargo creen en tu dios la bondad y la moralidad no dependen en absoluto de las creencias o la religiosidad de cada uno de nosotros amigo creyente si alguien necesita de religión para ser bueno entonces esa persona no es buena es como un perro amaestrado no necesitas religión para tener moral si no puedes diferenciar entre lo bueno y lo malo a ti te hace falta empatía no religión ok amigos esto no termina aquí pero para poder subir vídeos más seguido el resto y final de este tema se los dejo para la próxima así que sale pues nos vemos en el siguiente vídeo bye y